Música Hola que tal amigos que nos ven a través de las redes sociales El día de hoy nos encontramos aquí en el atro de la iglesia de Cozoyoapan Porque está a punto de comenzar la muestra gastronómica de la feria 2023 de Cozoyoapan Acompáñenos, estará genial Y con motivo de un aniversario más de esta feria de Cozoyoapan La presidenta Aciadez Rocha Ramírez está obsequiando estas letras hermosas para adornar la feria Y están ubicadas en el atrio de la iglesia de Cozoyoapan Y están aquí para todos ustedes, para todo el público Amigos ya pueden venir a pasear, a tomarse fotos a lo que gusten Música Para todos ustedes con mucho cariño Y vamos a aprovechar para que nos hagan un favor de acompañarnos Que será nuestra feria también Y que esperamos contar con su presencia Serán siempre bienvenidos Muchas gracias, bonita tarde a todos Yo como buen porteño, lo mismo que se tenga Yo voy a hacer los juntos de lo que dicen Felicidades a todas Muchas gracias por visitar Y muy luchoso de estar aquí Compartiendo con mi vecino también La vida de taquilla Siente horas del camino Ese es amor a Xochis Y a la fraternidad Que es lo que debemos estar generando Felicidades, felicidades, chale A todos Muchas gracias presidente Tenemos también aquí Presente al municipio de Ometepec Señores, el municipio de Ometepec Ellos también nos traen una gran variedad De platillos típicos de nuestra región Por favor, señora ¿Su nombre? Amalia Santiago López Muy bien, doña Amalia, cuéntenos ¿Qué nos trajeron ustedes en esta ocasión? En esta tarde venimos representando El DIC de Ometepec Por parte del licenciado Efraín Adami Montalbán Con un pequeño platillo Que es el estofado Sopa de arroz Y agua de chicayuca Agua de bacán Y el vaso relleno Que es el vaso relleno Y las torrejas Las torrejas para todas las personas Y le agradecemos A la presidenta del DIC de Soche Que es doña Chade Doña Chade La presidenta Le agradezco Porque la verdad Me siento muy orgullosa Por estar aquí En este pueblo tan hermoso Y pues representando El DIC de Ometepec Y por parte del licenciado Efraín Adami Montalbán Gracias por la oportunidad Que me da Porque la verdad Me siento contenta Y feliz de estar en el medio De todas las personas Estamos para servir Muy bien, muy bien Ahí están los agradecimientos Y la participación De estas hermosas mujeres Del municipio de Ometepec Oigan, pues todavía hay vaso relleno Por si quieren, amigos Está delicioso Un platillo muy típico de Ometepec De verdad que así está Para chuparse a los dedos Ahora nos encontramos aquí Con nuestras hermosas amigas De Tlacuachistlahuaca Y ellas también Nos van a contar Que nos trajeron hoy En este día A esta muestra gastronómica Nos encontramos Con nuestra amiga María Y nuestra amiga Margarita Cuéntenos Que nos trajeron ustedes El día de hoy Pues ahorita Les trajimos El mole de pollo de rancho Y la sopa de arroz Y los tamales De mole de pollo Y les trajimos Totopos Todo muy delicioso Muy delicioso La verdad es que Muy típico de aquí De nuestro estado de Guerrero Y pues bueno Se lucieron de verdad Con esta muestra gastronómica Aquí hay de todo Puedes encontrar Desde el arroz Desde el mole Hasta unos ricos tamales Todo muy delicioso De verdad que sí Trajimos Mole de pollo Con sopa de arroz Y los tamales de mole de pollo Y este Y totopos Nada más Todo bien Todo preparado Por sus propias manos Porque déjenme decirle Que Guerrero También se caracteriza Por tener mujeres Trabajadoras Ok amigos Y entonces vamos a seguir Mostrándole Que más tenemos En esta muestra gastronómica El día de hoy Oigan pues también Hay un rinconcito aquí Muy muy bonito En el que están exponiendo Artesanías típicas De la región Un pequeño bazar En el que los artesanos Del estado de Guerrero Trajeron sus productos Para venderlos aquí Le damos las gracias Por volvernos en el lugar Estamos muy agradecidos Gracias Y de este lado Pues mi línea De joyería Artesanas Ya comieron Pasen la tabla Bueno ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá 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 Oigan pues Tenemos también Aquí en esta muestra gastronómica Al municipio de Asoju Y ellos nos traen también Un platillo muy 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 delicioso Ay bir Nuestra amiga Xochitl Damaso Nos va a explicar nos va a comentar qué traen ellos en esta ocasión claro, mira, de Azoyú traemos el rico chismolado de puerco como lo conocemos en la costa chica o el chismolado de marrano acompañado de su rica arroz blanco, guisada y el arroz de leche de postre muy rico, tradicional del municipio de Azoyú muy bien, pues ya vieron les decía que aquí lo que tienes que traer es apetito porque todo está totalmente delicioso el arroz de leche, sabemos que es muy típico de aquí de nuestra región del estado de Guerrero y pues aquí nuestras amigas hermosas de Azoyú nos lo trajeron hoy a esta muestra gastronómica entonces amigos, vamos a continuar mostrándoles qué más podemos encontrar aquí y estamos aquí con nuestro municipio vecino, nuestro municipio hermano, Guajinicuilapa Guerrero, y pues estamos aquí con... mi nombre es Marisol García Larcón, soy la directora del DIT municipal de Guajinicuilapa así es, estamos aquí en Xochitlahuaca trayendo los platillos típicos que es de nuestro municipio sí, muy bien, y qué nos trajeron para esta ocasión trajimos mole de gallina ranchera con su respectivo sopa de arroz y frijol los tamales de carne cruda de marrano tamales de chipile con pollo y tamales de pollo este, de... de mole de pollo todo muy rico, eh todo muy rico delicioso la verdad es que aquí si no tienes apetito ¡uh! no, se te abre exactamente el tradicional chilate de nuestro municipio el chilate déjenme decirles que yo ya probé el chilate y está delicioso delicioso de verdad que sí y pues bueno vamos a seguir mostrándoles qué más nos podemos encontrar en esta muestra gastronómica recuerden que nuestro municipio de Xochitlahuaca es un gran productor de prendas típicas de la región como este huipila musgo que porto yo en esta tarde y el día de hoy tenemos presente en esta muestra gastronómica a una comisión de compañeras de la comunidad de Xochitlahuaca que están exponiendo sus productos que son estos huipiles artesanales de esta región y ellas los trajeron en esta ocasión para ofrecerlas al público recuerden también amigos que es muy bueno consumirles a nuestras a nuestras artesanas locales apoyarlas apoyar nuestra economía precisamente comprando sus productos y para eso ellas están en esta ocasión exponiendo sus huipiles preciosos una maravilla de verdad que sí así que eso está hermoso y aquí es directo de las artesanas mira aquel que está agarrando a la presidenta ahí ve te estoy diciendo que esto es directo de las artesanas te sentía aquí que me punzó puro de 20 mil le lleva de 8 de 8 es mi prima oh sí es mi prima oh bien chula siete horas me hice de allá para acá ¿cuánto dijiste? cuatro ochocientos este ya está pastado ya ya me lo voy a llevar pero ahí hay más que le guste sí hay aprecio son los mismos precios que manejamos yo me llevo esta yo no sé con qué cuesta meter esa parte no pero yo te dije llegando yo te voy a llevar y ese coral que les gusta mucho a las compañeras ¿cuánto están? ¿en 8 500? ¿en 8 500? no ahí te va a llevar de hecho y a ver que no tiene se dice a ver que me gusta mucho el blanco a veces ese está bonito ¿eh? me gusta el blanco ese está bonito y como esto mira las cosas ahí por las playas mira este otro a pie de playas estoy yo por eso este 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 mi amigo se llama tengo varios pero está muy muy bonito este 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 ¿ah? este cada vez casi las les mande guste este aquí estamos Vamos a la otra ¿Cuál apartaste? Este, este Cuando regresemos Ahorita del pendón